Sí, pero para los que no he saludado, pues buenos días, espero que estén bien. Vamos a hacer la misma dinámica, solo que esta vez usted me va a decir cómo se llama el número que le voy a enseñar. Usted me va a decir cómo se llama, pero me va a decir cómo se llama el número. A todos los niños en pantalla en negro, ¿puedo darle cuenta? Sí, tiene problemas de internet, que es muy probable, Jorge, yo te vuelvo a aceptar. Sí, es que yo me lo llevaba a la escuela, mire. Bonito, mi amor lindo. Bueno, solo permítanme por aquí, vamos a continuar, yo sé que están emocionados. Vamos a silenciar por aquí. Vean, mis amores lindos, vamos a proyectar en pantalla números. Y usted me va a decir cómo se llama, pero en ordinal, ordinal, los que nos dicen orden, los que nos indican que todo va en un cierto orden. Vean pues, mis amores, ahorita en pantalla. Si me sacan el número, se llama el uno. Sí, Renata, yo te vuelvo a aceptar. Se llama el uno. Primero. Tres, cuatro, cinco, seis. Primero. 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 Tres, tres, tres. Primero. 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 Tenta. Primero. Muy bien, se llama primero. Primero. Como en el grado que está usted, primero. Muy bien. Vamos con el siguiente, mis amores. ¿Qué es lo que quieras decir primero? Primero. ¡Consuelo! 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 Como al grado que va a pasar usted el otro año. Así como al grado que va a pasar usted el otro año, ¿verdad? ¿Usted va a pasar al segundo o se va a quedar en primero? ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Muy bien! ¿Vamos con el siguiente número? ¡Noveno! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Noveno! ¡Perfecto! Con una vez que lo digamos, pues por mí está excelente. Bueno, ¿siguiente número? ¿Cómo se llama el número? ¡Décimo octavo! ¡Décimo octavo! ¡Décimo octavo! ¡Noveno! ¡Décimo octavo! ¡Es correcto! ¡Décimo octavo! ¡Décimo octavo! ¿Y este número? ¿Cómo se llama? ¡Décimo! ¡Décimo séptimo! ¡Décimo séptimo! ¡Décimo séptimo! ¡Décimo séptimo! ¡Vamos con el siguiente! ¿Cómo se llama ese? ¡Digésimo octavo! ¡Décimo octavo! ¡Décimo octavo! ¡Diguero! 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 Mis amores, es correcto. Se llama vigésimo primero. Solo, vean, a veces el ruido de casa, ¿cómo te interfiere? Pueden encender su audio, opinar y luego volver a apagarlo. Porque hay una casita que hay mucho ruido, pues no se preocupen, es normal. Y es correcto. ¡Diguero! ¡Diguero primero! ¿Sí? Primero se dice vigésimo porque es veinte, y luego se dice el primero. Vigésimo primero, vigésimo hasta terminar. Vamos con el siguiente, ¿sí? ¿Cómo se llama el que está aquí? Y no se llama décimo segundo, así no se llama. ¿Cómo se llama este número? ¡Décimo! 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 ¡Duo décimo! ¡Duo décimo! ¡Duo décimo! ¡Duo décimo! Es correcto. No se llama décimo segundo, no. ¡Duo décimo! Recuérdense que este número junto con el once se van a escribir diferente. ¿Cómo se llama el que está en pantalla? ¡Décimo! 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 ¡Dódigo! ¡D右GS se llama décimo quinto! ¡Dunten! Pues... ¿Y este cómo se llama? ¡D vigésimo noveno! ¡Diecimo noveno! ¡Dy décimo noveno! ¡D moderno! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡D Adézimo noveno! Adézimo noveno. ¡D vigésimo noveno! Adézimo noveno. ¿Ok? ¿Y este cómo se llama? ¡Cuarto! 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 ¡Combie! ¡Cuarto! Cuarto, cuarto es cero. ¿Cuánto? Tercero. Es cuarto. Ahorita vamos a ver los demás. Estamos viendo revuelto. Es cuarto, pero. Décimo. 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 Ah, muy bien. ¿Y eso? Décimo, cuarto. Décimo, cuarto. Décimo, cuarto. Décimo, cuarto. Vamos a hacer una. Hagamos una pequeña pausa aquí. Una pequeña pausa. Solo, Soar, ¿tenías algo que comentar, Soar? Una pequeña pausa. Dime, Soar. Es que si era así, me podía salir para poner el nombre. Es que como que está procediendo para estar aquí conmigo, voy a cambiar el nombre. No te preocupes. Bueno, ya con la pregunta contestada, vamos con el siguiente, ¿sí? ¿Cómo se llama ese número? Décimo. Dicésimo. 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 Muy bien. Por aquí terminamos esta parte. Entonces, mis amores lindos, vamos a hacer otra actividad. Tú, en tu cuaderno, voy a necesitar que saques tu cuaderno, ¿sí? Y yo te voy a ir diciendo números en ordinal. Tú me los vas a tener que dibujar. ¿A qué número me estoy refiriendo? Los pueden dibujar con un crayón o con un marcador lindos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir segundo. Voy a dibujar con un marcador morado. ¿Puede ser morado? Yo puedo decir el número segundo. Si yo digo segundo, tú rápido te acuerdas. Segundo es dos. Dibujas el dos y enseñas que es el dos. Lo voy a volver a explicar nuevamente. Si yo digo octavo, ¿ustedes recuerdan cuál es el octavo? Dibujan el octavo y me lo enseñan. ¿Te parece? Y el niño que lo haga de última nos va a beber tres panqueques, ¿verdad? Yo veo que Nicol me quiere beber panqueques. Bueno, vamos a empezar. Escuchen bien atentos. Ahorita escuchen bien atentos. Yolette también me quiere beber panqueques. Bueno, Yolette, el último que lo levante, nos va a beber panqueques a todos. Abraham también nos quiere beber panqueques, ¿verdad, Abraham? Bueno, escuchen bien atentos. Ahorita me tiene que dibujar. Recuerde que los números ordinales tienen ojito. Ahí le dibuja el ojito. Me tiene que dibujar décimo cuarto. Décimo cuarto. Rápido, décimo cuarto. Vamos a ver cuadritos. Décimo cuarto. Ian, no te me duermas. Décimo cuarto. Y el último que levante debe panqueques. Camila, muy bien. Vamos a ver por aquí. Décimo cuarto. Samuel, acércalo a la pantalla. Daniel, muy bien, acércalo. Décimo cuarto. Josué, muy bien. Josué ya no debe panqueques. Si lo van a hacer con lápiz, acérquenlo bastante. Tal vez con un marcador. Tres panqueques. Ay, no, ¿cómo? Juliet, muy bien. Por ahí, Nicolás. Vamos, Nicolás. Si no, no, tres panqueques. Vamos, Nicolás. Vamos, Nico, tú puedes. Décimo cuarto. Samuel, Sidney, Crista. Muy bien. Hasta con forma. Renata. Renata nos va a deber panqueques. Nicolita Vax también con forma. Muy bien. Monserrat. Ignacio. Entre Monserrat e Ignacio. Vamos, vamos. Jimena ya no debe panqueques. Muy bien. Pilas. Muy bien. Porque ya ya escribí. Maestra. No te preocupes. Va. Monser. Es sin querer y era uno. Marcos. Marcos nos debe panqueques. Vamos a anotar en la pizarra que a Marcos nos debe panqueques. Bueno. Siguiente ronda. Pero no hay que borrarlo. No. Ahí déjalo, mi amor. Ahí dejen el número, ¿sí? ¿No hay que escribir la fecha? No. Ni la fecha tampoco. A mí te debo panqueques porque yo andaba buscando mis marcadores. No te preocupes. Yo veo que algunos lo hacen con marcadores y está súper lindo, ¿sí? Está bien. Pero si pregunto por qué te debo panqueques, porque andaba buscando mis marcadores porque no me guste. Tú me debes panqueques. Marcos y María Renan nos deben panqueques. Ahora el que lo escriba de último nos va a deber un helado a todos, ¿verdad? Bueno, vamos a silenciar y escuchen bien. ¿Me van a dibujar? Vigésimo segundo. Vigésimo segundo. Vamos a ver cuadritos. ¡Ya vi! ¡Samuel! ¡Perfecto! ¡Josué! Vigésimo segundo. ¡Magalí! ¡Es vigésimo! ¡Repite, Magalí! ¡Camila, muy bien! ¡Vamos, Jimena! ¡Vamos, Cristantán! ¡Crista, te pasaste! ¡Mire, mire! ¡Visa, Juliet, mire! ¡Julet, perfecto! ¡Arlette, excelente! ¡Viva, José, talento! ¡Viva, soy Sidney! ¡Jimena! ¡Muy bien! ¡Monce, Cristo, Samuel, Daniel! ¡Marcus, qué grandote! ¡Sí, Merito, Marcus! ¡Muy bien! Por ahí veo que el ojito lo están haciendo como si fuera un cero. El ojito es más pequeño. Háganlo más chiquito, ¿sí? Porque ahí vemos que se confunde a veces con el cero. ¡Bueno! ¡Santiago! ¡No me va a hacer más minúsculas! ¡Sí, perfecto! ¡Crista, muy bien! ¡Nicol, vas! ¡Nobito 22! ¡Nicol nos va a beber por ahí un heladito! Ian también nos dé velado porque no lo enseñó muy bien hasta con color, perfecto muy bien escuche atento ahorita ahorita me va a dibujar vamos a ver octavo octavo María René octavo Josué, María René Juliet Daniel muy bien Magalí, octavo Magalí octavo, muy bien Nicol, Samuelito octavo vamos Sofí, tú puedes Jimena, Ignacio no pasa de ver también es que estoy buscando Abraham, Cristaltán, Jimena Arlet nos quieres de ver panquetis ¿qué debemos? Nicolás muy bien Nicolás grandote lo que está haciendo muy bien Sofí Marcos Marcos también Cristal Guzmán mire ojos de talento ¿qué debemos en esta ronda? otra muy bien muy bien muy bien grandote también lo hiciste lo hiciste grandote así como Crista así bien bonito como si estuviera gordito el número qué bonito esos números yo José Salento me voy y te escucho perfecto mi ¿qué debemos en esta parte? octavo Josué ahora vean va a venir la siguiente parte es el ocho es el ocho el octavo es el ocho pero nos vas a beber panqueques porque time time out ya se acabó el tiempo Crista panqueques bueno sí ahora mis amores nos vamos con la siguiente parte ahora en el cuaderno yo les voy a escribir unos números y ustedes me van a escribir en letras como son en ordinal ¿sí? ordinal en letras vamos a escribir unos siete números y van a tener tiempo ¿sí? me lo tienen que escribir sin faltas ortográficas ¿sí? si no van a beber los tamales a todos los niños ¿quieren tamales? ¿sí? bueno entonces vamos a escribir con su lápiz voy a escribir todos los números que necesito que tú escribas en letras ¿sí? porque es importante también que sepamos cómo se escribe bueno está de color blanco ahorita ya mi amor no 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 la mía voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir mi pizarra en blanco ¿sí? ahí está mis gracias perfecto yo escribo el número y ustedes me lo van a escribir en letras vamos a tener tiempito ¿sí? bueno atentos escriban los números y me escriben su nombre en letras no se valen faltas ortográficas si no ya nos deben tamales a todos por ahí que ya nos deben panqueques ya nos deben helados ya nos deben de todo los números los pueden hacer con color sí pero las letras las voy a necesitar lápiz vamos mis amores pibes y cuando vayan terminando rápido levantan la mano solo cuando ya hayan terminado ¿sí? mis amores no se vale decir en la primera ronda usted dijo que los los que no los escribieran lo que no los escribieran los iban a deber panqueques panqueques renata sobramos mi amor linda bueno en la primera ronda que fue con los números en la pantalla estamos perfectos lo dijimos oran la siguiente lo hicimos al revés ustedes me escribieron el número muy bien ahora lo contrario ustedes les toca hacerlo en letras y yo los escribo aquí en números bueno vamos a escribir siete números ¿sí? solo siete vamos a tener minutitos para escribirlo ¿sí? ustedes ya saben escribir a ustedes la maestra en esta ronda nos puso a copiar los números en letras yo te vuelvo a aceptar nosotros ya estamos en segundo hay que mentalizarse que ya estamos en segundo ya somos niños de segundo trabajamos como niños de segundo entonces pilas vamos mis amores niños de primero bueno pues y te me faltó solo el treinta el treinta y el treinta y el treinta y el nueve por favor ya terminé ya terminamos y nos falta por ahí va muy bien haremos esto mis amores los que no han terminado terminen hay tiempo y los que sí ya terminaron les cuento que no hay que mandar foto de nada como decía Santiago Valle porque estamos retroalimentando estamos recordando estamos mis que más es ordinar solo en la en la primerita de 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 irnos por ahí me tienen que decir cómo se llaman los números que están aquí cómo se llama el primer número el doce cómo se dice el doce 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 ¿24? ¡Wantos! ¡Décimo! ¿En 30? ¡Muy bien! ¡Digésimo! ¡Digésimo! ¡Digésimo noveno! ¡Digésimo noveno, miss! Ah, muy bien, perfecto, vigésimo noveno. Amores, los que ya terminaron con todo el gusto del mundo, ¿se pueden retirar? Recuerden que no hay foto hoy Y los que no han terminado se quedan ¿Sí? Nos vemos Mañana